Ah, este es el colega, José Lotudazo, Pepe Lotudazo, Pepe Lotudazo para los amigos. Muy bien, bueno, hoy es el día de la comunicación, así que feliz día también. Bueno, igualmente, muchas gracias. Y vi que es cumpleaños de líder de YouTube. Sí, exactamente. Yo a mis plantas le hago escuchar música de YouTube. No me digas. Porque el jardinero me dijo que le ponga abono. Abono. Ah, no, 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 no. Así que está muy bien. Es muy, muy bueno que hoy sea ese día y le voy a poner más veces música. Qué lindo, qué lindo, qué lindo. Bueno, ¿cómo anda? ¿Qué trae información? Con mi gorrita, ¿sabes por qué los gallegos usamos gorra? No, no sé. Porque es fundamental. ¿Ah, sí? Por eso. Fundamental, claro, fundamental. Estábamos charlando con un amigo y le digo, ¿y cómo te fue con la mujer esa que se conocieron por internet nada más y que hoy se iban a conocer personalmente? Y dice, ah, no, a ver, dice, sí. Sí, dice, ah, pechugura, no, artritis, me dice. Ay, no, 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 por Dios. ¿Qué cosa es que cuando no se conocen y se juntan, no? O cuando surge un sábado o un sábado a la noche surge la invitación y se van. Y se van. Y que así le pasa a un amigo mío. El lunes lo veo y dice, ¿cómo te fue? Le digo que la chica esa que te levantaste en el boliche y dice, ah, no sabes qué piernas, qué ojos, qué pechos, qué nalgas. Le digo, sí, pero de cara, ah, carísima. No, 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 no. Todo tiene su precio. Todo tiene su precio. Y así vamos los gallegos por el mundo haciendo gala de nuestra bestialidad. Y nosotros dejamos porque sí sirve para que nos divirtamos, pues todo es legal. Es un aporte. Exactamente. Como ese gallego que va a la farmacia y dice, bueno, tiene preservativo con flecos. Dice, ¿cómo? Si tiene preservativo con flecos. Dice, pero a su mujer le gusta y dice, ah, a mi mujer no sé, pero a las cabras las vuelve locas. ¡Oh, qué horror! ¿Se acuerdan de las películas de Isabel Salty? De Isabel Salty. Ah, vean, escenas con las ovejas, con las cabras. Sí, sí, sí. Sí, porque en el campo ya hay que reboscarsela. El gallego se la rebosca como sea. Está bien. Y bueno, y nosotros sabemos, por supuesto, en el Día Mundial de los Medios de Comunicación tenemos que traer noticias. Noticias, información, que es un poco su especialidad. Y no para que estamos aquí, por supuesto. Así que vamos a comenzar nomás con la información de Madrid, España y el mundo. Muy bien, comenzamos. Internaron a la mujer más baja del mundo. Los médicos dicen que está difícil darle de alta. Bomberos voluntarios sofocaron rápidamente un incendio en una panadería. El jefe de bomberos declaró que la operación fue pan comido. Un hombre se extravió esta mañana. Había ido a comprar pan. Hasta el momento se desconoce su panadero. Se suicidó un libro de matemáticas. Según se supo, tenía muchos problemas. Empleados de la sanidad aconsejan no comer carne en los restaurantes chinos porque, según parece, te dan gato por liebre. Increíble, un hombre rompe el inodoro al ir al baño luego de tomar té de tilo. Al parecer, le habría salido el tilo por la culata. Se comprobó que con estos últimos días fríos, los estornudos han aumentado un 50%. Esto es según un estudio de la Universidad de Massachusetts. Según las estadísticas, 10 de cada 10 mujeres tienen el placar lleno de nada que ponerse. Un ladrón se metió en la casa de un futbolista. La policía no pudo agarrar y el ladrón huyó con el botín. Una triste noticia para el mundo del espectáculo. Sebastián Estebanés fue encontrado vivo en su casa y estudiando un libreto para otra novela. Último momento. Asesinan a un hombre con una morcilla congelada. Lo mataron a sangre fría. Y otra noticia también triste. Una joven de 25 años murió en la luna de miel. Se había cazado con un anciano de 80. Y murió en la luna de miel. Según la autopsia fue por ingerir leche vencida. ¡Oh! ¡Qué bonito! Pero, Pepe, ¿qué dices? Sí, esa información no la teníamos. ¿No te ha chiqueado? Sí, sí. ¿No te ha chiqueado eso? Bueno, y por supuesto que hay que ponerle un moño a este día miércoles. Vamos a contar un cuento, una anciana galleguita. Una galleguita. La Josefa. La Josefa. Iba por la calle arrastrando dos bolsas de esas de consorcio, esas negras. Sí. La arrastraba. Y de una bolsa que tenía un tajito le caían billetes de 50 pesos. Sí. Y un policía dice, Josefa, Josefa, mire que le caen billetes de 50 pesos la bolsa. Uy, gracias, dice, lo voy a acomodar, mijo. Y ahí cae en cuenta el policía y dice, ¿cómo que esa bolsa le caen billetes de 50? Espere, Josefa, ¿qué tiene esa bolsa? Está llena de billetes de 50 pesos. Pero ¿a qué se debe? Esto es muy sospechoso. Y mire, le explico, señor policía. Resulta que yo vivo ahí y el patio mío colinda con una cancha de fútbol fin. Y yo tengo todas las plantas, los ligustriles, todo ahí. Y resulta que los desgraciados, estos que juegan al fútbol, como tienen pereza de irse hasta el baño, van ahí al costado, el terreno mío con el terreno de la cancha, la medianera, el alambrado, y hacen sus necesidades ahí. Y me orinan todas las plantas, me matan los geranios, todo. Así que yo me pongo ahí y cuando ellos van a hacer sus necesidades, yo se la agarro y le digo con un cuchillo de la mano, le digo, ¿me das 50 pesos o te la corto? Y ahí está la bolsa llena de 50 pesos. Y sí, claro, yo también pagaría ese. Porque ahora, esa bolsa tiene 50 pesos y la otra bolsa que tiene, sí, no todos pagan. Ay, no, no, no. José lo trajo con la información al instante. Qué divino. Muy bien, bueno, muchas gracias, Josécito, muchas gracias. Cuando te diste la información, acá está un servidor. Muy bien, muy bien, feliz día, feliz día.